como va gente seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca entrate más acomodate tenemos el bisoñito trastornado hay mucha luz se ven todos los detalles loco cuídate vamos a ir con un pedido de uno de nuestros patrón vamos a ir con el amigo rodrigo zárate vamos a ir con un pedido de guille arancibia creo que la primera vez que lo tenemos en el canal vamos a ver es sólo un vuelo a pie darle y a ver de qué se trata tiki traqui trulli se moví todos hay un desastre ahora lo van a ver ustedes aquí despierto, resaca los dedos pulsión, ¿cómo decía? pulsión 2015 sí, es un solo vuelo a pie despierto, resaca los dedos, preparo el corazón deprisa lo tuesto a granel, lo sirvo en la corbata a pie estoy viendo muchas, muchas, digamos influencias del rock argentino escucho a Fito Paez, escucho a Espineta escucho muchísimas cosas, a Charlie, a Charlie García así que bueno, no sé si este artista es chileno o lo que sea pero escucho muchas cosas y también en la forma que está entonando en la forma que está en lo que son las ejecuaciones vocales es también bastante parecido a esos estiramientos después díganme de dónde es si es chileno o lo que sea pero bueno, lo que digo muchas influencias aquí me parece a mí, por lo que escucho y muy complejo en lo que es el armado de la canción no sé si lo armó en piano o algo porque acá hay mucho juego de melodía, armonía lo que digo, el piano está separadito un poquito tirado a la derecha y voz única creo que una grabación es única cocina rutina sola la batería totalmente estirada a la izquierda a veces también a veces amarrando la piel guitarrita también al centro cosas del jazz aquí en este arreglo mucha base del piano despacos muchachas postales me saco el corazón deprisa depresa esos dejes finales son muy fitos buenísimos porque es muy complejo lo que estoy diciendo no es fácil tener estas influencias y hacerlo tan bien muy buena porque es voz única únicamente la armonización la hicieron en el estribo el bajo va haciendo un apoyo y va bien cortante y deja mucho espacio a todo lo que está sucediendo la guitarra entra y sale el teclado casi siempre o piano suena siempre a la derecha pero fíjense que bueno que hayan dejado la batería totalmente a la izquierda porque le da mucha amplitud a lo que están haciendo y deja mucho espacio porque hay muchas cosas que están ocurriendo muy complejo buena están sacando unos ropes el mismo se armoniza es un arreglo atrás de otro yo le digo lo único que puede decir es que suene a ese es el único delito que puede tener esto porque esto es complejísimo muy buena la canción excelente y eso es lo que a mí me molesta porque todo el mundo ay si se pareja y si todo el mundo tiene sus influencias todo el mundo tiene su pero esto es first level lo que es la composición muy difícil si ustedes ven una canción de estos tipos que yo estoy nombrando es así es una atrás de otra digamos en los juegos hay veces que están algunos de estos musicólogos que están diciendo así esto es un do menor re menor después te van a una escala y se meten en unos embrollos con estos tipos porque es un arreglo atrás de otro la expresión de acordes es precioso lo que digo y va combinando varios géneros en cada final hay cosas de rhythm and blues hay cosas de lo que digo del jazz en muchas cosas buenísimo buenísimo este flaco es el pianito que te lleva el ritmo and blues y hay un jambo ven acá estamos estamos ritmo and blues eres la luz de la arena más algo equivocó el camino hoy guardas amor y el lápiz en el velador cajitas de viento bajas buenísimo capo qué buena esta composición cuántas vistas tiene me voy a calentarla no es lo que te digo yo esto es una locura ¿sabes lo que es armar esta canción? este flaco tiene 120 suscriptores y tiene 253 visualizaciones esta canción está buenísimo re bien compuesta muy compleja muy compleja estas cosas son increíbles son como 10 artistas argentinos juntos este flaco esta cosa es muy muy de espineta esos disonancias casi finales después en las partes más alegres vas a acordar a Fito Páez buenísimo buenísimo y miren lo que les estoy nombrando es lo que digo que pasa con varias bandas que tienen unos gustos musicales que están muy marcados pero eso no quita que tengan su sello personal y hagan una cosa muy particular esta canción está genialmente construida y muy compleja buenísima tiene 253 escuchas una vergüenza nuestra el público me encanta la batería esa gremetita a la derecha hermano a la izquierda la batería la batería es un tempista la batería no a la derecha no no al a las técnicas Físicamente me hace acordar a Tuba Ahí en la tapa me hace acordar a Tuba Buenísimo, buenísimo el pedido Y muy muy bueno, digamos, lo que sea No sé si lo grabó él o cómo es esto Digamos qué producción hizo Pero estas son las cosas que yo digo Que dan rabia, que tan poca gente vaya a visitar y apoyar Porque está muy bien construido, muy bien armado Y muy bien grabado Gracias gente, arrivederci